Hola, desde el humanismo, reflexionemos, gobiernos estatales, deuda, corrupción e impunidad, los casos son sobrecogedores, podemos escoger por decir algo Coahuila, una deuda de 38 mil millones de pesos que el señor Moreira generó, habiendo recibido una de 300 millones, wow, una cosa impresionante, y así como él, podíamos mencionar muchas, Veracruz, Tabasco, Zacatecas, y un largo etcétera. Vemos como un gobernador, ex gobernador, como Granier del PRI de Tabasco, apenas echa unas copas y puede hacer un desplante de los miles de zapatos, de los cientos de trajes, de los cientos de... y así. Claro, podríamos decir, los malosos, como dice el PRI y el gobierno federal actual, son los secretarios y los colaboradores. Por eso, pues, en algunos casos son los que pagan los platos rotos de los gobernadores. Ay, que son tan malos, y los gobernadores no sabían nada. Pero en otros, que son todavía más cara dura, al secretario de Finanzas lo hace un gobernador. Que es el caso Veracruz. En donde, de unas finanzas muy mal planteadas, muy mal llevadas, pues sale el gobernador actual de Veracruz. Hay casos tan terribles como Fidel Herrera, en donde además, encima de todo, se saca la lotería dos veces. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces que los estados son la caja negra del presupuesto en México. Tenemos lo que el Informe de Desarrollo Humano de la ONU. Y Standard & Poor's dicen, el mayor déficit de información presupuestal en México son los gobiernos estatales. El CIDE nos recuerda como sólo hay 14 estados financieramente viables en nuestro país. Es decir, tenemos unos estados que son gobernados por unos sátrapas, que tienen deudas exorbitantes, sin transparencia, sin remisión de cuentas, y cuyo dinero, que es del presupuesto público de todos nosotros, normalmente se va a esos grupos de poder que lo manejan. Para su pecunio propio, lo manejan. Para corrupción, lo manejan, como nos lo ha dejado ver bastante claro esta joya de video de los funcionarios públicos del gobierno de Veracruz actual, con funcionarios del gobierno federal actual de cómo comprar elecciones. Esto es terrible. Lo que acabamos de ver, en donde se hace un hallazgo de grandes fajos de billetes, aproximadamente van contándole unos 100 millones en una de las casitas que tenía el secretario de Finanzas del ex gobernador Granier, pues nos deben llamar la atención. No ha caído un solo gobernador, ni uno. Mientras eso siga así, el gobierno de Peña Nieto no podrá, no podrá decir que está contribuyendo a que acabe la impunidad en este país. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. Gracias.